Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo video Nosotros iniciamos aquí en Life is Stream Episodio número 3 Que vamos a empezarlo ahora mismo Vamos a darle a continuar Y no me acuerdo mucho del anterior capítulo La verdad, vamos a ver si sale No sé, si sale recordando Vale, en episodios anteriores Voy a subir un punto de bo Vale, este es del episodio 1 Estoy tan enfermo de las personas Estoy tratando de controlarme No me toques de nuevo, ¡fraigua! Totalmente hace sentido Estás salvando mi vida Creo que es genial que tu escribiste un record de lengua en el video No me acuerdo de un día, no me acuerdo de un día ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Max? Hola, Joyce Estoy muy desesperada por William Tengo grandes recuerdos de él Eso fue su don a nosotros Miserables recuerdos Vamos a hablar de tu superpuedo Hey, Stelma and Louise You're my business now That's Rachel's bracelet Why the fuck are you wearing her bracelet? You want me to cut you, bitch? Please, step back You're kidding Put that down Please, get me out of here Max! Nobody cares about me Nobody What are you doing here, Max? Ahora, sé que hoy fue difícil para todos Señora Coffield ¿Por qué exactamente estabas en la ruta con Kate Marsh? Por favor, nos diga todo ¿Qué diablos es esto? Max, no había schedule de eclipse hoy Yo creo en ti, Warren Yo creo en cualquier cosa esta semana Terminó poniéndoles el eclipse Que está cambiando el tiempo Muy rápido No sé, como Que está nevando sin tener que nevar Está habiendo un eclipse sin haber informado antes Vale, pues a ver qué pasa en este episodio O sea, vale, la verdad es que tengo muchísimas ganas Me está encantando el juego Y lo que no sé es si podía haber muerto Kate desde el edificio Vale, pues empezamos Square Enix Estamos en el colegio Bueno, estamos Estamos viendo ahora mismo el colegio de No sé Vale, y esta es la parte de Los dormitorios Creo que sí Sí, vale Y esa Max Episodio 3 Teoría del caos Creo que pone eso Creo que sí Tenemos un H No me he dado ni cuenta Tenemos un H Hostia, no me acuerdo Un conejo, un conejo Sí, vale Pero un poco me acuerdo Hostia, no lo sé Chavales, ahora mismo Estaba soñando con Kate Con que se Intentaba suicidar otra vez Tengo algo que enseñar No me he dado tiempo a leer Vale, a ver si nos deja regar las plantas Chavales Que llevamos ya dos episodios Regando las plantas Mirad En medida que se está ¿En serio? No, tío No, tío, no me joda Ha muerto Salvo a Kate Pero ahogo mi propia planta No me joda Por regarla Alimentar Vale, vamos a alimentar Por lo menos Espérate que A lo mejor me cargó Ahora me he cargado Mi conejo Por alimentarlo también Tío, ¿en serio? He regado las plantas Yo creía que se iba a morir Si no las regábamos Vale, pues nos vamos No creo que será lo de siempre Por si queremos mirar Tocar la guitarra Vale, la guitarra No nos lo pone ahora Espejo, usar A ver qué pone Bueno, ¿qué dice? Vale, tiene el tiempo Y horario Vamos a mirar el horario Vale, con él Vale, inglés Inglés no le gusta Por lo visto Lenguaje de fotografía Vale Pues vamos a salir Vale, entonces Ahora tenemos que escapar No sé si podemos salir Del colegio Cada vez que queramos A ver, pizarra Percinta Policía Vale, es la puerta de Kate No me acordaba Ya, pizarra Vamos a mirar Que pone No, no Queremos mirar La pizarra Kate Es muy hipócrita ¿Qué pone? No tengo ni idea Vale Yo soy Kate Lo siento Vale Antes he escuchado ruido Antes de mirar La pizarra ¿Podemos ir aquí? Vale Eh, 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 eh Se está lavando los dientes Pero no podemos ni así hablar A ver qué nos dice Hey, Max ¿Consolar a Taylor? Culpar a Taylor ¿Taylor quién era? Ah, vale Consolar, consolar a Taylor Es esto, joven No diré nada No diré nada? ¿A dónde ha ido? No diré nada No diré nada No diré una palabra No diré una palabra No diré una coda Por Snoopy Espero que pueda creerte a ti, Max Soy mi propia persona También Nos vemos luego Vale Victoria no está aquí Quizás voy a esperar Y tomar mi tiempo Voy a ir a través de su bosque No, esta no es la habitación De Victoria Es la de enfrente Vamos a hablarle De todas maneras Vamos a hablar con todo el mundo ¿Cómo estás? Mejor que Kate No puedo creer Si ella intentaría suicidio Estaba deprimida Culpar a Victoria Todos somos responsables Todos somos responsables No, para tampoco Ese la culpa a una nada más Creo que todos somos responsables Por lo que sucedió Es verdad Pero tú eres el único Que se acercó a ese río Con Kate Eh, ¿por qué estaba en la azotea? Tuve suerte ¿Dónde estaban todos? Eso fue... ¡Bullo! ¿Dónde estaba todo el resto? Lo sé Tú eres una mejor persona Que todos nosotros aquí Hey, Max Creo que necesito Seguro ahora Estoy solo sobre todo Hoy Vale Pues no No quiere hablar mucho más Vamos a ver ¿Esta era la habitación de Victoria? No, esta no Vale, a ver si la encuentro ¿Era la de frente mía? Puede ser Esta, esta Sí, la de frente mía Entrar Esto al menos puede ser malo, eh Ahora que no... Que nos pille ¿Y para qué quiero cotillear aquí? En realidad Porque... Estos calcetines cuestan más que todo mi armario A ver, vamos a buscar de todo Vale Le trato de unos imbéciles Vale, están de fiesta Wow, ahí está Kate Totalmente high Tío, si le están usando una foto Ridiéndose de ella No como si está partiendo Espérate que a lo mejor Tiene hasta fotos Y encontramos aquí Foto, a ver, a ver esta No, no queremos buscar Esto Están llenados con Satan Vale Vale Estos dos se llevan muy, muy bien Por lo visto Cajón Es que antes No sé si le dominaba El cajón Es que le doy a abrir el cajón Y... Y mira la foto Mira Ah, porque es otra foto Si ella encontró tiempo para sacarle esto de mi habitación Buen trabajo ¿En serio, tío? Ha entrado en mi cuarto Porque no puedo estudiar ahora En el suyo Como le pueda hacer algo Ha entrado en mi cuarto Y me ha quitado la foto Vale, esta es la factura de... Vale, vale La factura de... De cuando le pintamos la... El jersey Victoria es secreto Ella es un geek Es una friki Hostia, de un videojuego o algo A ver, ¿eh? Brilla en la oscuridad Blueberry Es una figura Y tenemos por aquí la figura Y la... La secuestramos Secuestramos la figura Y pedimos dinero Victoria y Taylor En realidad Se muestran remorso A ver De Victoria para Taylor Hola, dulce té ¿Qué tal? Estoy intentando librarme de unos deberes De ciencia aburridísimo ¿Cómo quieren que nos encontremos En los putos deberes? ¿Cómo quieren que nos concentremos En los putos deberes Después de casi ver Saltar a alguien Desde una azotea? No puedo creer que todos Lo hayamos visto En vivo Fue como ver un reality Y nunca había visto El campus tan en silencio Es como si todos estuvieran Ocultándose O... O con miedo Sí, me siento como el culo Por todo lo que Dije sobre Kate Y ese estúpido video Y si debería... Eh... Y si quedamos todos Luego para charlar Esta de... De aquí necesita Un buen cóctel Después del toque de queda Brindaremos por Kate De Taylor Para Victoria Ha sido una movida Ver a Kate y Max así Necesito un trago Ya Dime ahora Besos Dulce té Vale, pues... De Victoria me lo creo un poco más Pero del otro tío No sé yo mucho Aunque también te digo que se va a suicidar Y te vas de... De fiesta Vale, excelente Un trabajo bien... Vale, es... Vale Por lo que esto es un examen Vamos a investigar todo, pero... A ver si vamos encontrando pizzas No sé qué mirar más... Mira, aquí está la figura Está ahí en la que... Parece que es como... Mira, mira, mira Como... Eh... En la oscuridad, ¿sabéis? Como que brilla en la oscuridad No sé si puedo mirar algo más Esto lo he visto Primero Rachel y ahora Kate Este es el final del club Vortex Vale, pues... Yo creo que no hay mucho más A ver el cartel hice Wow No tenía ni idea Si los padres de Victoria Tenían el espacio de chase Vale, pues nada Yo creo que no podemos ir Zapatos Esas zapasas Estas zapasas son construidas para caminar Las ruedas Vale, pues nos vamos Ahora es cuando está afuera No Vale Bueno, pues no podemos ir Tampoco me he encontrado mucho más Uf, estoy cruzando a veces por razo No sé si... O es que está lloviendo Estoy cruzando a veces por razo No sé si es que está lloviendo ¿O qué? Voy a intentar grabar todo... Todo el capítulo entero ¿Vale? Eso, ¿vale? Aunque lo divida en tres o cuatro vídeos Pero eso, quiero grabarlo todo entero Vale Chloe está esperando por mí En frente de la sala principal Vale Pues nos está esperando Lucien, a ver si puede salir alguna foto Oh, los insectos más mágicos Eh, no, no Ardilla, no, no Espera, espera, espera A ver si le puedo dar ¿Puede salir una foto? No No, no puede salir foto Eh, tótem ¿Un tótem ahí? La tabanca Se veía bastante asombrosa A la noche Por favor, no destruirme Seguramente que estaba Seguramente que siempre estaba ahí Pero no me da ni cuenta Oh, está instalado Espero que Samuel no esté aquí Vale, espero que no ande Vamos a mirar todo Nada por aquí Solo herramientas Todo el cajito de tornillos Si podemos Aquí se puede Desaparar algo Vale, Chloe Otra mensaje Vale ¿Un poco más? No, ¿esto qué es? Sé que Samuel no usa Escarfas siluas Así que ¿Quién lo hace? Vale, tiene una bufanda aquí Esto puede ser Yo qué sé Sospechoso Por así decirlo No sé Que luego Alguien esté diciendo Y mi bufanda Y la tenga él Vale, vamos a ver Los mensajes que nos ha puesto Chloe Eh Vale, ¿desde cuáles? Estos últimos tres Ahora me imagino Tengo algo que enseñarte Nos vemos frente del campo Mueve el culo ahora Max Voy, 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 voy Vete, alguien nos ha puesto un mensaje Vale, tenemos cuatro mensajes En realidad De Warren Vale Oli Max Solo quería recordarte De nuevo Lo increíble que estuviste hoy Con Kate en la azotea Te voy a hacer un traje De super heroína En la impresora 3D Del laboratorio ¿Qué te parece? Y te has ganado Que te invito a cenar Además de nuestro viaje Al planeta de los simios Llámame Gracias Warren Esta noche Mi capa necesita descansar Estar expulsada Es una buena recompensa Te llamo luego ¿Ok? Vale Mensaje del número privado Esto fue lo del otro día Y tienes mucho tiempo Estoy expulsada Tengo un montón de deberes Así que te aviso Si puedo ir a veros Besos Max Y Kate Besa Hablamos luego Vale ¿Pero cuál es? Desde aquí ¿No? Max Siento haberte molestado Pidiéndote tu opinión Supongo que debería dejar Que el mundo entero Disfrute De mi vídeo Que no quería eso Es que no sé si es del mismo día Si es del mismo día todo Que no quería decir eso Solo quiero que tenga cuidado Supongo que ya es tarde para eso Pero gracias por Contestar mi llamada esta mañana Necesito una amiga de verdad Y tú estuviste allí Estoy de tu lado Besos Hablamos luego Vale Pues nada más A ver si podemos usarle No No puedo usarle fotos A las luciérnagas Ey El director ¿Está borrazo? Vale Y si Max la ninja Ataca de nuevo Un momento Voy a mirar una cosa Chaval Eh Chloe Eh Tengo Vale Enfrente del campus Vale Entonces se supone Que está aquí Hostia Me he cagado Chaval Get it Booyah Like I'm a scary punk ghost More like a scary punk asshole Hey Chloe I didn't exactly have the greatest day Trying to keep my friend From jumping off the roof I don't think I need you To prank me tonight Kay Sorry But you absolutely Balls to the walls Did save your friend Kate saved herself I couldn't even use my power My head felt like It was being crushed Then I had no clue What to say to her On that roof Don't be so modest Rockstar Kate is alive Because of you You obviously said the right thing And your badass power Is going to save us all We just Need to connect the place And find out who almost killed Kate We have to stop this from happening To anybody else Oh yeah And somehow stop that tornado From wiping out Arcadia Bay Right Eso espero Teoría del caos Teoría del caos No bromees Teoría del caos Didn't you say that it was all about chaos theory I don't see any control over this chaos Oh right Except for your ability to Oh yeah Manipulate time and space No biggie Chloe I just feel weird about some of my decisions I mean I even got my own dumbass suspended Dude do not even torture yourself like that Let's focus on looking for clues Okay Vale Sobre Kate ¿Sobre Kate? ¿O sobre Kate? Sobre Kate Viva, muerta Pasándola en grande Kicking it in Los Angeles Now would be the best case scenario She wouldn't leave without me, okay And how often do missing girls turn up We have to find Rachel soon We have to I promise you we will Like you said It's time to start the search for clues Okay Tell me what's your secret Drumroll please I present the spare keys to Blackwell Thank you step prick You are such a boss Chloe I just Don't want to get into any more trouble Look at all the trouble dropping in Arcadia Bay At this point who gives a fuck anymore You're suspended anyway Max We the way I'm so glad you're my partner in crime As long as you're my partner in time Insert groan here Well, we're going to enter To find some tracks I suppose Oh, I don't want to get into any more trouble I don't want to get into any more trouble Hopefully the rest of the class will follow your lead I'm sorry, I was distracted As you know It's not been a good day for Blackwell I know this has been an awful day And you can talk to me anytime, Mr. Jefferson Thank you, Victoria I'm glad I had a relatively happy ending I don't know what I would have done If Katie jumped Katie? I had no idea you two were that close Did she? Well How does this affect the Everyday Heroes contest? It doesn't The contest is still a go And I still have to pick the winner To best represent Blackwell I've got all the photos Except one from Max I'll give you a one-word sneak preview Of Max's photo Selfie Listen You've seen my entry You know it's better than me We love is so cool to hang out together in San Francisco, Mark Stick to Mr. Jefferson, Victoria, please And, uh, I haven't picked a winner yet You already love my work So it's not like you're playing favorites Just imagine if you picked my photo, though We would have to spend a lot of time together Well That could be fun Don't you think? I'm going to think that you didn't say any of that You might as well choose me Otherwise I might have to tell people you offer to choose my photo for favors or something As a favor to your future I'll also know that it's a threat of this guy This conversation is officially over, Ms. Chase I suggest you go back to your door now Wait I only... Venga, que no te salió bien O sea, sea Sabe que no puede ganar contra Max echando fotos Y tiene que hacer trampa intentando ligarse al profesor Pero no hemos podido usar ninguna foto, eh No sé que vamos a encontrar dentro, en realidad, ni de donde vamos a buscar Chloe, el maestro Sabes, yo... Mano, no lo sé sobre esto Nosotros ya estamos en mucho problema No quiero mencionar el hielo que te trae a mi habitación Joder Estoy serio No somos niños más Nosotros estamos rompiendo y entrando Hombre Si tienes una llave no es allanamiento Eso es verdad, eh Nos empezamos más allá Aunque también paramos el tiempo No sé cómo lo hicimos Como que estamos muy cansados Que hicimos tanto esfuerzo Que paramos el tiempo A ver, mirad No hay manera de que David En todas las precauciones en cuanto a la protección del alumnado Soy consciente de que no se puede volver entre el cuerpo docente Ni el alumnado Pero garantizar su seguridad Es mi deber principal Desde que asumí el puesto de jefe de seguridad Mis estadísticas hablan por sí mismas Como un desecho del 15,4% En las actividades selectivas del campo Respecto a su posición como profesora de ciencias Pero Ha demonizado injustamente mis planes De instalar un sistema de vigilancia con una petición cobarde Espero que reconsidere su petición Y las implicaciones que conlleva el exo De no equipar a la Academia Blackwell Con lo último en seguridad privada Atentamente Madsen David Vale Eh... ¿Algo más? Tiene pinta de que no Seguramente Es que ella está mirando ahí Solo un pringazo llevaría una gorra así Eh... Está intentando abrir Me imagino que hasta que miremos todo esto Pero... Aquí, 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 aquí Vale, aquí una caja Las jardinas comen nueces ¿Eso significa que Samuel es...? No Alimentar a nuestro animal espiritual interno ¿Encuentras algo, Chloe? Vale, le podemos hablar Eso es lo que ¿Qué diablos? El oficero de seguridad debería tener el clave de la oficina del principal Pues no lo entiendo Like everybody here Well, now we definitely have to get this door open Believe it or not I know a little about lockpicking Thanks to... Hmm... Hmm... I might as well test out my thief skill Go for it We're already in this deep Well, you could look for the key Just in case Why yes, I could Vale, eso quiere decir que hay que buscarlas Por si acaso no Sino que las necesitamos No, por aquí tampoco Aquí, aquí, aquí Vale, las va a tener solo él Por lo visto Casillero ¿Podemos hacer algo más? Nada por aquí Vale, cajón Callejón sin salida Nada por aquí Nada por allá Y aquí está No, coñazo No hay clave para ti Tenemos que encontrar otro camino Espero que no he gastado mucho tiempo con Frank Pero usaré mis herramientas de DIY En el momento que te vayas con un plan mejor Mi plan tiene un nombre Vale, vamos a utilizar Vale, vamos a utilizar Vale, pues nos van bien la Vale, a ver qué nos dice Eh, azúcar Cámara Cámara soda No sé Vale, necesitamos azúcar Creo que ponía Vale Eh, azúcar Una lata de refresco Cinta Y clorato de sodio Así es como se hace Preguntas ¿Qué de sodio? Es un polvo Es un polvo que se usa para crear Dióxido de cloro Claro, todo el mundo sabe eso ¿De verdad vas a intentarlo? Intentarlo Esa es la palabra clave Me doblego Ante su sabiduría Vale, entonces Muy titulo Vale, voy a apagar esto Me estoy muriendo Ah, aquí congelado Eh, azúcar Vale, paso uno Reunir todo, me imagino Paso dos Vale, la cinta Bueno, esto ya lo miraremos Vale, azúcar Azúcar, ¿dónde tendrá? Estará, me imagino, en el... Por aquí, ¿no? Vale, azúcar Cártel de búsqueda Aquí, vale La lata de refresco aquí Máquina emprendedora Vale, la lata ya la tenemos Vale, era azúcar Cinta Y... No me acuerdo No me acuerdo Lo de sodio, eso No tengo aquí a... No tengo aquí a Warren Mensaje No tengo aquí a Warren Entonces, ¿ahora cómo lo miro? Vale, pues nada Me imagino que en la cafetería Estará el azúcar La cafetería es aquella de... Del final No Vale, esta Arte, no clase de arte Ciento cuatro De ciencia, esta Aquí hay que entrar Carpeta de zámenes Azúcar, aquí tenemos el azúcar En serio, se va a quedar Toda la nosa y el azúcar Con el... A ver, vamos a mirar esto también Vale, ha aprobado Porque le ayudamos ¿Acordáis que preguntamos la... A la profesora Y se lo dijimos a Warren A ver... A ver... Espérate, nos han mandado un mensaje Mira, Warren, aquí Vale, estoy aquí No he explotado Aún tengo que concentrarme Hablamos A ver, un momento Quiero mirarlo Vale, era... Clorato de sodio Ok A ver si está... Aquí, aquí, aquí No, pero este es el libro No sé Puedo mirarlo, puedo mirarlo Así que, el sodio es... Un matador de sodio Puedes pensar que Warren Me hubiera contado ese factoid Ah, vale Vale, pero no sé Ah, creí que era una mezcla Creí que era una mezcla entre varios Pero no tengo una idea de dónde está Mirá Nunca dije que eran grandes Troll Pero no sé No sé dónde está el... Lo que me pide Aquí, 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 aquí Vale, aquí tiene que estar Vale, aquí tiene que estar Ah, pues no Eso ahí arriba puede que sí Vale, aquí Pues, cógelo Yo creo que aquí ya Vale, y nos quedaba la cinta Creo que... Era lo único A ver, cinta Sí, garrillo Foto Vamos a hacer una foto Que lo único que nos queda es la cinta Queda, no sé, por... Por cambiar No creo que esté aquí Vale, histograma Manda un... Un logro de Steam No sé dónde estará la cinta Sabe, vale Vamos a salir a ver si... La encontramos por otro lado Aquí a lo mejor No A lo mejor la clase de fotografía Abre Si nos deja entre aquí Puede que esté aquí Esto es como una cinta En un film horror Eh... Cinta, cinta Aquí, bien Vale, pues le hemos encontrado todo Pues yo creo que ya tenemos todo Así que no podemos ir Max es la bomba Vale, pues Solo tenemos que ir para allá Mesmo cuando lleguemos Ya lo ha abierto Pero bueno, no creo Si no Sería un poco... Un poco tarde Le daría para atrás Solo para enseñárselo Vale, si no me equivoco Era... Aquí Hola Lo tengo todo Vale, voy a mirar un momento Ahora ya no Joder, tío ¿Por qué no me sale aquí Warren? Ahora ya no me acuerdo Cómo se hacía Tenga fácil En la puerta, Chloe Vamos a probar esto Ah, vale Ya la sé Ya solo Sola Esto es tan cool Vamos Y esto no debería despertar a nadie Ah, pues muy bien Y esto no despierta a nadie Sabe, ya le da un poco raro Y dice No quiero que despiertes a todo Blackwell Eso Y si nos metemos Y le damos hacia atrás Vale, no podemos mirar nada Ni aunque le dé para atrás Vale, voy a darle para atrás Hostia, y se va a cagar ella Porque voy a estar dentro Y voy a abrir desde dentro Digo yo Vale Ahora abro Se escucha a ella, tío Bu Vale, pues vamos a buscar Ahora tendré todo lo harto No creo ¿Cómo puedes confiar a alguien Que tiene un cerdón de bronce En su oficio? Estoy feliz de que me fui expulsa Sí, si solo el principal Hacía un Monet o Picasso Aún todavía serías un Blackwell ¡Méjame! Voy a pilar los libros En esta tienda de maldita Ha encontrado algo ¿No? Ok, claro Es maldita Pero, ¡verdad! Es una tienda de maldita Esta es tu oportunidad Para realmente ser Deductivo y shit Sherlock Find us some clues About Rachel Or Kate Or Nathan Anybody I'm on the case ¡Gracias! 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 ¡Gracias!